Música Ok, pues ya estamos aquí, hola y bienvenidos cazadores, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy toca el Safijiba, así que lo primero de todo que vamos a hacer es desbloquear su tutorial Para ello venimos a por el cazador wiveriano Vale Parece que van a convocar al consejo para un poco comerme aquí el avance de la historia, ¿no? Música Gracias a sus esfuerzos parece que podremos empezar a investigar la región a fondo, buen trabajo Sabemos que las pieles mudadas que encontramos bajo tierra deben de pertenecer a un monstruo desconocido Y además nuestro equipo ha avistado a un misterioso monstruo rojo Exacto, es un monstruo gigante y tiene unas características únicas que he intentado correlar con monstruos conocidos Pero por desgracia no termina de encajar con ninguno No lo entiendo, ¿no eran de Shenoyiba las pieles de allí abajo? Lo que vimos allí parece indicar que habrá crecido y mudado de piel muchas veces No podemos estar seguros Pero por eso mismo debemos investigar a fondo Ciertamente jefe, y tengo una idea Podríamos ir de misión de reconocimiento con un grupo pequeño Y en cuanto averigüemos que es esa cosa, volvemos a ir con un grupo más grande para la investigación de verdad Ahora mismo sabemos tan poco que podríamos encontrarnos a un monstruo de tres cabezas tirando rayos Así que antes de ponernos en faena hay que observarlo Tenemos que averiguar cómo es Menudo bicho debemos de tener entre manos para que tú te andes con tanto cuidado Pero es comprensible, lo haremos así Eso sí, prométeme que volveréis si os encontráis con algo demasiado gordo para vosotros, ¿vale? Entendido, no lo perseguiremos demasiado Así que entonces yo iré... Compi Vaya, vaya No puedes aguantar la curiosidad, ¿eh? No te preocupes, sé muy bien lo que se siente No hay nadie mejor que tú para esta misión Cazador Vale, entonces repasemos el plan otra vez Primero prepararemos una misión especial para esta ocasión Y luego lanzaremos una investigación a gran escala Para la que llamaremos a todos los cazadores a la sala de reunión El objetivo de esta misión de reconocimiento es observar el comportamiento del monstruo Y luego retirarse a un lugar seguro Creo que no hace falta decirlo Pero podéis ir con cualquier otro cazador o cazadores en quienes confiéis En cuanto volváis a la base y discutamos vuestros descubrimientos lanzaremos la investigación a gran escala Eso es todo por ahora No bajéis la guardia ahí fuera Mientras os las veis con el monstruo Yo me concentraré en descubrir su auténtico origen Bien Entonces parece que está todo claro Cazadores, a la sala de reunión Vale, pues parece que hay que hacer primero una especie de tutorial Así que estoy ahora aquí ya con los hunters del gremio de APS Así que buenas chicos, estoy aquí ya Estaba comiéndome el vídeo ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Y así es como Auronplay me denunció el vídeo Por copyright Primero me ha dicho que tengo que hacer la misión especial Entonces voy a misión especial Vale, a ver, aquí está Vale, misión de reconocimiento Chica del bar Reconocimiento es una misión especial Vale Vale A ver A ver Madre mía, sí que hay peña, ¿no? Hay aquí Siria, Tundra, madre mía Franchu, oh Estamos aquí on fire, vale Vale A ver, se supone que tenemos que venir aquí y activarla, ¿no? Vale Sí O sea, vale, tengo que activar esto, ¿no? Reconocimiento Accede Eh, no Inicia el reconocimiento Que es la tutorial, supongo Vale Vale, punto sin retorno Dime que me deja meteros ya desde el principio Sería guay Sería un avance Vale, claro Esta es de cuatro Vale, a ver Vale, pues ya podéis Ya está Oh yeah Y bueno Y bueno, vamos ahora Así que sí Todos A por este nuevo bichejo Que creo que se llama Safijiva Así que He estado yendo a hablar mucho de él Y de que aquí hay una armadura muy muy tocha Y armas muy tochas Así que El daño elemental con este bicho va a ser gloria Vamos a empezar con el tutorial Supongo A ver un poco que nos presenten al bicho Que es el que vimos en la cinemática del vídeo anterior Y a ver qué pasa A ver qué pasa Porque Madre mía A este sí que le tengo ganas Me he hecho todo el speedrun que me he hecho para llegar aquí Ala, por ahí cinemática y todo Pues nada Tiempo de cincuenta minutos Vale A ver Vale Con este yo creo que voy bien También un especial del chef Ahí está Y ahora A ver qué pasa Voy volando en un draco alado Me has descubierto un monstruo Ala, 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 ala Mantente muy alerta Vámonos ¡Qué trabajo! ¡A la patita! ¡A la patita! ¡Madre mía, chaval! Está muy top, eh. ¡Mira! El suelo está lleno de enteros de cristal. Si le dais un buen golpe cuando esté sobre ellas, quizás lo deis movilizar. ¡Eres de los míos! Están apoyándose las heridas. Parece que están sorprendiendo energía a su alrededor. ¡Ve con mucho cuidado! ¡Dividíos! No dejéis de atacarlo y desgastarlo poco a poco. ¡Venga! 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 Madre mía, chaval, qué guapo está esto, ¿no? ¡No! 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 Me ha reventado un golpe, chaval! Vale. Confión máxima. Me ha apretado. Me ha apretado. Ahora, ya se. ¡Que vijajá, que se sabe! ¡Suscríbete! 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 caliente, madre mía. Y también tenemos algo, así que vamos allá. Vale. Vale, pues ya tenemos. Y esto es lo del comandante para hacer el cerco, supongo. Vale, pues. Me alegro de verte. ¡Gracias! 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 Sí. El objetivo final es abatir al monstruo. No podemos dejar que Safiyiba salga al exterior. Entendido. De acuerdo. Juntémonos en la sala de reunión. Pues nada, vamos ahora a terminar este vídeo. Este ha sido el tutorial. El próximo lo que subiré será con los miembros de la brigada, pues ya lo que es el cerco completo. Así que espero que os haya gustado y que lo disfrutéis. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!